El alcalde de Tampico Alto, Adrián Domínguez Rangel, dijo que con una inversión de más de 13 millones de pesos serán rehabilitadas dos arterias en la Colonia La Ribera, sitio turístico de la zona norte de Veracruz. Esta calle, la calle Águila, que es paralela a la calle de la zona restaurantera, muy famosa de aquí de La Ribera, que cuenta con alrededor de 950 metros lineales de pavimentación, con guarniciones y banquetas, alumbrado, son alrededor de 43 postes de iluminación. También tenemos la pavimentación y continuación de la calle Benito Juárez, que es la que viene de la secundaria, de la telesecundaria, que también va a entroncar con los restaurantes de La Ribera. Y ahí estamos hablando de 258 metros lineales alrededor también, con guarniciones y banqueta y alumbrado público. Domínguez Rangel dio el banderazo de esta importante obra y estuvo acompañado por la alcaldesa electa de este municipio, Vanessa López Rangel y vecinos de este sector. Por su parte, Raúl Ramírez agradeció el desarrollo de esta importante obra al ingeniero Adán Domínguez Rangel, la cual será de gran beneficio para los habitantes y paseantes que acudan a La Ribera. Quiero agradecer a nombre de los que habitamos en La Ribera. Hoy nos toca el beneficio a la gente que tenemos un negocio o que vivimos en la calle Águila. Queremos agradecer al alcalde en funciones y también a nuestro alcalde electa, que esperemos seguir trabajando de la mano para tener más beneficios a La Ribera. Como ha sido el caso de nuestro alcalde Adrián, siempre preocupado por la ciudadanía y La Ribera ha sido uno de sus lugares consentidos. Y queremos agradecerle, ingeniero, ingeniero, y a la alcaldesa también comprometerla, que no se olvide de nosotros, a todos los equipos de trabajo que siempre estén pendientes de La Ribera, porque es una zona que necesita el detonante turístico, necesita la infraestructura y queremos seguir contando con el apoyo de las autoridades. En concreto, noticias.